Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiará Guiará nuestro andar Creemos en lo que harás aquí Los nuevos comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos Muy bien, quiero poder conversar con ustedes Un mensaje, un pensamiento que el Señor traía A mi corazón en medio de estos días Y si tomas notas o apuntes He llamado a este mensaje Cuida la presencia del Señor Cuida la presencia de Dios No sé si ahí se va a ver proyectada Mis hermanos ahí me van a ayudar Cuida la presencia de Dios Y quiero que vaya conmigo Poner base bíblica a estos pensamientos Al libro de Deuteronomio Capítulo 23, verso 14 Trajo su Biblia o no Cuando la tecnología falla La Biblia nunca falla Vaya conmigo por favor Al libro de Deuteronomio Capítulo 23 ¿Qué verso le dije? ¿Verso? 23, verso Ve que no estaba atento 23, capítulo 14 Y dice así la palabra del Señor Porque el Señor tu Dios Anda en medio de tu campamento Para librarte y para derrotar A tus enemigos De delante de ti Por tanto tu campamento Debe ser santo Y Él no debe ver nada Indecente en medio de ti No sea que sea parte de ti Estas son palabras que el Señor Les está hablando ¿Verdad? A su siervo A su siervo Moisés Que de pronto Él ve que en medio Del campamento de Israel Habían cosas que de pronto No estaban bien Como idolatría Como pecado Como peleas Como cosas que no estaban bien Delante de Dios Y saben Lo que yo quiero hablarles Esta noche Es que de alguna u otra forma Todos tenemos batallas Todos tenemos luchas Todos tenemos batallas Que pasan los años Pasa el tiempo Y pareciera que no podemos derrotarla Y pareciera que por más Que venimos a la iglesia Pareciera que por más Que ofrendamos Y esmamos Servimos Seguimos luchando Con las mismas batallas De hace 10 De hace 20 O de hace un año Y muchas veces Nos preguntamos Señor ¿Por qué sigo batallando Con estas batallas? Y aquí el Señor Les dice esta palabra Y le dice Que no debe Haber nada indecente Delante de mí No debe ver Nada indecente Delante Del Dios En medio del campamento En medio del campamento Del pueblo de Israel ¿Por qué? Porque Él dice Ok Yo te prometo Que voy a librarte Yo te prometo Que voy a derrotar A tus enemigos Lo acabamos de leer Ahí ya tenemos Ahí está Yo te prometo Yo Dios Te prometo Que voy a andar En medio del campamento Para liberarte Para derrotar A tus enemigos Pero el Señor Le dice algo Ah pero saben Que debe haber Santidad Deben ser santos Y le dice No debe haber Nada Indecente Y esa palabra Me llamó la atención No debe haber Nada Indecente En medio De ti Y esa palabra Indecente En el hebreo Si usted la busca Es la palabra Herba Yo no hablo Hebreo Pero ahí está Es la palabra Herba Que quiere decir Conducta impropia Se hace referencia Esa palabra Indecente A mostrar Las áreas Genitales Relaciones Sexuales Ilícitas Es decir Dios les estaba Diciendo Saben que Aquí hay impurezas Sexuales Que no hayan Impurezas En medio Del campamento Que no hayan Impurezas De mentiras De pecados En medio Del campamento ¿Por qué? Porque yo quiero Librarlos Yo quiero Hacerlos libres Yo quiero que venzan Esos problemas Entonces Lo que Dios Manda decir En este pasaje A Moisés Es Yo quiero Librar De tus enemigos Lo que Dios Nos está diciendo Es Yo quiero Librarte De las batallas Yo quiero Librarte De tus batallas Y que salgas Victorioso Pero ¿sabes qué? Hay que revisar El campamento Hay algo Indecente En medio Del campamento Y ahora El campamento Somos nosotros Tú eres El campamento De Dios ¿Dónde está El campamento De Dios Aquí? Claro Porque somos Nosotros Él nos tomó A nosotros Ya no está La ley Está la gracia En la presencia De Dios Habita en medio De nosotros En aquel Contexto Claro Era Era Cuando no Estaba la gracia Estaba la ley ¿Verdad? Tenían Otro Otras Otras Otro Contexto Pero hoy Nosotros Somos el Campamento De Dios Entonces Lo que Dios Quiere Y lo que Dios Me hacía Entender Es que En este Tiempo Que estamos Viviendo En la iglesia Dios te está Diciendo Quiero Quiero Librarte De tus Batallas Pero Necesitamos Revisar Nuestro Campamento Que haya Santidad Que no Haya Nada Indecente La Biblia Dice Que Él Se mueve En medio De nosotros Él Se mueve En medio De la alabanza De Su Pueblo Cuando usted Adoraba al Señor Alababa Cantaba Danzaba ¿Sabe lo que Dios Estaba haciendo? Se movía En medio De su pueblo Para librarnos Para sostenernos Para restaurarnos Para hablarnos Así como lo hizo En el antiguo pacto En el antiguo testamento Lo acabamos de leer Que se movía En el campamento Dios Dios se mueve En medio De su campamento Dios se mueve En medio De su iglesia El libro De Apocalipsis Lo habla Apocalipsis Capítulo 1 Y capítulo 2 Dice que Él Se mueve En medio Del candelero Y hemos entendido Verdad Que figurativamente Espiritualmente Cuando la Biblia Habla de candelero Se refiere A la iglesia Que es una lámpara Que necesita Ser encendida Entonces Dios Se mueve En medio De nosotros Dios se mueve En medio De su pueblo Ahora ¿Qué es lo que Yo quiero decirle? Y que podamos Reflexionar Por medio De la palabra ¿Cómo está Mi campamento? ¿Cómo está Mi vida? ¿Hay algo Indecente? ¿Hay algo Que está Ofendiendo La presencia De Dios? Y quiero Conducir Este desarrollo Del tema Y llevarlo Al Antiguo Testamento Y situarlo En el Tabernáculo En el Tabernáculo Había un lugar Verdad Estaba El Atrio Estaba El Lugar Santo Y había El Lugar Santísimo Y en el Lugar Santísimo Estaba El Arca Del Pacto Estaba El Arca Y eso Tipificaba Hablaba Acerca De la presencia De Dios Que Dios Estaba En el Campamento Que Dios Hacía Habitación En el Lugar Santísimo Que Dios Había Que Dios Hablaba Que Dios De alguna Otra Forma Traía Perdón Dirigía Al pueblo Porque un Hombre El Sumo Sacerdote Entraba Para hablar Con Dios Era el Lugar Era donde Dios Moraba Era donde Dios Habitaba Y era el Lugar Donde estaba El Arca Donde estaba La presencia De Dios Pero yo Veo En la Biblia Que Aún Estando En la presencia De Dios En ese Campamento En el Campamento De Israel Habían Errores Había Habían Cosas Indecentes Habían Cosas Que De alguna Otra Manera Eran Batallas Para Que Ellos Y Resultaba Finalmente En Cosas Que Ellos No Podían Vencer Recuerde Que Todo Lo Que Quiero Hablarle Es Que El Deseo De Dios Es Librar De Nuestras Batallas Porque Él Se Mueve En Medio De Nosotros Pero Dios Demanda O De Alguna Otra Forma Nos Está Diciendo Que No Hay Nada Indecente Entonces Quiero Hablarle De Cómo Podemos Cuidar La Presencia De Dios Porque Ya No Hay Un Arca Ya No Hay Un Tabernáculo Verdad Allá En Medio De Ese Lugar En Medio De Israel En Medio Del Pueblo De Israel Sino Que Ahora Nosotros Dios Ha Hecho Habitación En Nosotros Cuántos Creen Que Dios Ha Hecho Habitación En Medio De Nosotros Está Escrito La Palabra Del Señor Su Presencia Habita En Nosotros Nosotros Somos Morada De Su Presencia Morada Del Espíritu Santo Entonces Si La Presencia De Dios Ahora No Está En Un Lugar Físico Sino Que Está Dentro De Nosotros Y Dios Se Mueve En Medio De Los Campamentos De La Iglesia En Medio De Nosotros En Medio De La Presencia De Dios Debemos Ver Qué Cosas Me Impiden O Me Están Llevando No Cuidar La Presencia De Dios Qué Cosas Me Están Llevando A Cosas Indecentes Que El Señor Habla Y Que Él Se Aparte De Ese Campamento Me Estoy Dando Entender A Explicar Cómo Podemos Cuidar La Presencia De Dios Cómo Podemos Cuidar Sostener La Presencia De Dios Por Qué Porque Si Lo Hacemos Y No Hay Nada Indecente Él Libra Nuestras Batallas Por Qué Lo Acabamos De Leer Por Qué Porque El Señor Derrota Nuestros Enemigos Delante De Nosotros Pero No Tiene Que Haber Nada Indecente No Tiene Que Haber Nada Que Se Aparte De Él De De Haber Santidad Va Conmigo O No Entonces Quiero Esa Noche Que Podamos Revisar Por Qué Hay Veces Que Tenemos Enemigos Que No Podemos Derrotar Por Qué Hay Veces Que Tenemos Adversarios Que No Podemos Derrotar Por Qué Porque No Estamos Cultivando Y Cuidando La Presencia Del Señor Entonces Veo En La Biblia Algunos Errores De Hombres Y Mujeres Que Descuidaron La Presencia Del Señor Que Descuidaron Verdad El Arca Que Descuidaron De Alguna Otra Forma Y Dejaron Que Hubiera Esa Contaminación Quiero Que Vaya Conmigo Al Libro De Segunda De Samuel Capítulo 6 Verso 3 Y Vamos A Hablar De David Quiero Hablarte De Cinco Cosas Cómo Tenemos Que Cuidar La Presencia Del Señor Segunda De Samuel Capítulo 6 Verso 3 Vaya Conmigo Por Favor Segunda De Samuel Capítulo 6 Verso 3 Y Dice Así La Palabra Del Señor Pusieron El Arca De Dios Que Representa El Arca De Dios La Presencia De Dios Donde Hoy Habita La Presencia De Dios En Nosotros Dice Pusieron El Arca De Dios La Presencia De Dios Sobre Un Carro Nuevo Para Que La Pudiera Llevar De La Casa De Abin Adab Que Estaba En La Colina Usa Y Agio Hijos De Abin Adab Guiaban El Carro Nuevo Y Dice Verso 4 Y Lo Llevaron Con El Arca De Dios De La Casa De Abin Adab Que Estaba En La Colina Y Agio E Iba Delante De 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 Quien De La Presencia De Dios Del Arca Mire El Deseo De David En Este Contexto Que Estamos Leyendo Nuevamente A Jerusalén Que El Arca Retornada Nuevamente A Sion ¿Por qué? Porque Había Estado Siete Meses Con Los Filisteos Se Recuerda La Biblia Que Estuvo Con Ellos Y Ellos No Entendían Que Las Personas Que Se Acercaban Le Salían Tumores Y Dijeron No Tenemos Que Llevar Esta Arca Tenemos Que Sacarla Y Le Llevaron A La Casa De Este Hombre Y Todo El Deseo Era Recuperar Recuperemos El Arca Ha Estado Tanto Tiempo Lejos De La Casa Del Lugar Donde Corresponde Y David Dice ¿Cómo Es Posible Que Ya Tenga Casa Para Mí Pero No Tenga Casa Para Dios No Puede Ser Y Dice Manda Traer El Arca Y Dice Que La Monta Sobre Un Carro Dice Que Arma Un Carro Como Para Llevar Mercadería Para Llevar Carga ¿Por qué? Porque Él se Recordó Que Los Filisteos Transportaron El Arca De Dios Del Lugar Donde Ellos Habitaban A La Casa De Este Hombre En Un Carro Entonces Dice Ah Bueno Si A Ellos Le Funcionó A Mí También Me Va A Funcionar Entonces David Dice Bueno Voy A Poner El Arca Sobre Este Carro Nuevo Y Casa De Abinadab Y Dice Que La Puso Sobre Ese Carro Y Comenzaron A Danzar Y Comenzaron A Llevar La Presencia Del Señor Y Comenzaron A Bajar Una Colina Y Dice El Relato Bíblico Que De Pronto Ese Carro Se Destabilizó Y Vino Un Hombre Llamado Usa Que Por Tratar De Que No Se Cayera Al Arca Extendió Su Mano Sobre El Arca Para Que No Se Cayera Y Dice La Biblia Que Vino Como Un Relámpago Del Cielo Que Lo Tumbó A Tierra Y Murió Va Conmigo La Historia O No Se Recuerda Verdad David Trayendo El Arca Verdad A Sion A Jerusalén Y Y Dice Que Murió Y David Dice Pero Dios Por Qué Pasó Esto Por Qué Tuvo Que Suceder Esto Por Qué Y Tuvo Miedo Y Ese Miedo Lo Hizo Que Regresar Al Arca A La Casa De Este Hombre David Nadab Dice La Biblia Que David Se Enojó Con Dios Dijo Por Qué Dios Permitiste Esto Hubo Muerte Si Mi Deseo Es Nuevamente Llevar La Presencia De Dios El Arca A Jerusalén A Sion Y David Entendió Que Lo Estaba Haciendo A Su Manera David Tuvo Revelación Que Estaba Transportando El Arca Como Él Había Visto En Otro Sistema Como Él Había Visto En Los Filisteos En El Mundo Por Qué Porque Él Tuvo Que Buscar En Los Rollos Verdad Y Ver Qué Es Lo Que Dios Pedía Para Transportar El Arca Y Me Recuerdo En El Libro De Números Dice Que El Señor Pedía Que El Arca Fuera Transportada En Los Hombros Con Palos No En Un Carro No En Un Modelo Nuevo No En Una Idea Para Que Fuera Más Rápido No Sobre Palos Montada Para Y Que No Tuviera Contacto Con Nadie Solamente Lo Que Estaban Encargados De Llevar El Arca Sabe Lo Que Me Habla A Mí Felipe Que Tiene Que Ver La Historia De David Con Cuidar La Presencia Del Señor Sabe Sabe Lo Que Yo Quiero Hablarle Este Primer Punto Si Usted Toma Notas O Apuntes Cuida La Presencia De Dios En Hacerlo A Tu Manera Cuida La Presencia De Dios En Hacerlo A Tu Manera Felipe Que Tiene Que Ver Con Todo Eso Ah No Es Que Ya No Hagamos El Culto Así Hagamos De Esta Otra Forma Si No Está Escrito La Palabra Del Señor No Es Así Ah Es Que Ahora El Que Ministra Tiene Que Lanzarse Y Que La Gente Lo Tome Así Que Se Vaya Para Atrás Cuidado Si Eso No Está La Palabra Del Señor No Estamos Cuidando La Presencia Del Señor Ah No Es Que Ahora Hagamos Lo De Esta Manera Si No Está La Presencia En La Palabra Del Señor Lo Estamos Haciendo A Nuestra Manera Llevemos La Nuestra Vida Personal Honra A Tu Padre Y A Tu Madre Porque Hay Promesa Ah No Pero Es Que Porque Tengo Que Honrarlos Ah Lo Estamos Haciendo A Nuestra Manera Entonces Y Si Lo Hacemos A Nuestra Manera Entonces La Presencia De Dios No Está En El Lugar Correcto David Lo Estaba Haciendo A Su Manera Y Eso Le Llevó A Que El Arca No Fuera Sion Y Perdió La Presencia Perdió El Arca Y Estuvo Tres Meses David Intentando Descifrar Cómo Podía Llevarla El Arca Nuevamente Hasta Que Entendió Que Era Sobre Palos Cargados Sobre Hombros De Hombres Pero ¿Por qué Pasó Eso? Porque Él Sujetar Al Hombre No ¿Y por qué? Espérenme Hermana Ya Ya le voy A dar Al Hombre ¿Pero por qué Tengo que Hacerlo? ¿Pero por qué Tengo que Sujetarme Si somos Iguales? Ah No estamos Cuidando la Presencia De Dios Porque lo Estamos Haciendo A nuestra Manera A nuestros Pensamientos Como yo Pienso Como David Hagamos un Carro A mi Manera No vamos A llegar Más Rápido No Pero no Es como Está Escrito No Es como Está En las Escrituras No Es como Dice La Palabra El Señor Que El Hombre Honre A su Esposa Ve Ahí Y ya Empatamos El Partido Pero ¿Por qué Tengo Que Honrarla? Que Ella Me Honra A mí Que Mis Hijos Me Honran A mí Tratarla Como Un Vaso Frágil Pero ¿Por qué? Si somos Iguales En la Escritura Está Ahí Entonces ¿Cómo Cuido La Presencia Del Señor? ¿Cómo Cuido La Arca? ¿Cómo David Debía De Cuidarla? Leyendo La Palabra De Dios Claro En aquel Tiempo No era Como Nosotros ¿Verdad? Que buscamos Aquí en la Eastwood Una Palabra Y Y Ya Está No Él Se tuvo Que Haber Metido En los Rollos Buscar ¿Qué Dijo Aquí? ¿Por qué Está Escrito En esto Otro? Tuvo Que Haberse Metido A Entender Que No era De Acuerdo A su Modelo Que No era De Acuerdo A su Manera Sino Que Era De Acuerdo A La Palabra De Dios Se Miren Tantos Ejemplos Ah Pero ¿Por qué Necesito Que Me Que Me Pastoreen? Pero ¿Por qué Necesito Ir a Una Iglesia? Bueno Veamos La Biblia ¿Y Acaso Que Dice La Biblia Sobre Que Nos Pastoreen? Salmo Capítulo 23 Ah Pero ¿Por qué Necesito Ir a La Iglesia? Cuando Habla Y Dice Cuando Nos Congregamos Doctrina Tenemos Salmos Tenemos Ah Pero ¿Por qué Tengo Que Hacer Esto Otro? ¿Por qué Tengo Que Guardarme En Santidad? ¿Por qué Tengo Que Llegar Virgen Al Matrimonio? Bueno Veamos La Biblia ¿Va Conmigo O No? No Vivamos El Evangelio De Dios A Nuestra Manera Sino Que Vivamos El Evangelio De Dios Como Está Escrito ¿Cómo Cuidamos La Presencia De Dios Cómo Dios Ve Y Mira En Medio Del Campamento Y Dice A ver Hay Algo Indecente Aquí No 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 Hay Indecente Porque Está Viviendo Conforme Al Modelo Conforme La Palabra Del Señor Aquí A ver Voy A ver En Medio Del Campamento Quiero Librar Batallas Ah Aquí Hay Algo Que Está Pendiente No Está Honrando A Su Padre No Está Honrando A Su Esposa No Se Está Congregando ¿Me Cuido La Presencia Del Señor Recuerde Que Todo Lo Que Quiero Hablar Es Examinar Nuestro Campamento Examinar Nuestra Vida Examinar La Presencia De Dios Y Ver Si Hay Cosas Indecentes Porque El Deseo De Dios Lo Vuelvo A Decir Es Que Dios Ande En Medio De Tu Campamento En Medio De Tu Familia En Medio De Tu Casa En Medio De Tu Vida Pero Que Debe Haber En Mi Campamento Que Debe Haber En Mi Vida Debo Cuidar La Presencia Del Señor De Que No Haya Nada Indecente Nada Que Me Contamine Nada Que Me Aparte De Él A veces Las Cosas No Nos Funcionan A veces Las Cosas Decimos Como Yo Hablaba Al Principio Porque Sigo Batallando Con Esta Mima Lucha Con Esta Mima Piedra No Que Nos Estamos Guiando Es Nuestra Propia Opinión No Es A Su Manera Si No Están Las Escrituras No Lo Hagamos Si No Están La Palabra No Lo Hagamos Y Si Lo Estamos Haciendo Y No Están Las Escrituras Bueno Hay Que Quitarlo Hay Que Dejarlo De Hacer Mire Número Dos Ese Era El Primero Número Uno Cómo Cuido La Presencia Del Señor Cuida La Presencia De Dios En Hacerlo A Tu Manera No Es A Nuestra Manera Es En Lo Escrito Está Y Veíamos A David Mire Número Dos Usa Capítulo Segunda De Samuel Capítulo 6 Verso 6 Al 7 El Segundo Punto Es Cuida La Presencia De Dios De La Irreverencia El Primero Que Veíamos Cuida De La Presencia De Dios En Hacerlo A Tu Manera Ahora Cuida La Presencia De Dios De La Irreverencia Segunda De Samuel Vaya Por Favor Capítulo 6 Poquito Más Abajo Verso del 6 Verso del 6 Al 7 Y Dice Si la Palabra del Señor Pero Cuando Llegaron A La Era De Nacón Usa Extendió La Mano Hacia Al Arca De Dios Y La Sostuvo Porque Los Bueyes Casi La Volcaron Y Se Encendió La Ira Del Señor Contra Usa Y Dios Lo Hirió Allí Por Su Irreverencia Mire Cómo Cuido La Presencia De Dios De La Irreverencia Y Se Encendió La Ira Del Señor Contra Usa Y Dios Lo Hirió Por Su Irreverencia Y Allí Murió Junto Al Arca De Dios Ya Se Lo Había Adelantado Un Poquito En El Punto Anterior Y Aquí Vemos La Historia De Un Hombre Y Dice Que Él Extendió Su Mano Para Que No Se Cayera Él Extiende Su Mano Para Sujetarse Y Dice La Biblia Que Nadie Podía Tocar El Arca Del Pacto A No Ser De Los Hombres Que Estaban Designados Para Cargar El Arca Del Pacto Y Ellos No La Cargaban Sobre Sus hombros Habían Palos Que Cargaban Su Hombro Y No Tenían Contacto Con El Arca Bueno Y Dice Que Los Buelles Se Tropezaron Recuerde Que La Casa De Abinadab Estaba En Una Colina Estaba En Lo Alto El Carro No Tenía Tracción En Sus Cuatro Ruedas No Tenía Sistema ABS Para Las Ruedas Chequear Si Estaba Con Aire No No Eran Eran Ruedas Tal Vez De Madera Y El Arca Del Pacto Tendría Que Haber Pesado ¿Verdad? Y Era En Descenso Que Los Bueyes Tropezaron En Medio De Este Descenso Ahora Mire La Biblia Cuando Habla Acerca De Los Bueyes A Que Se Refiere A Los Ministros El Apóstol Pablo En El Libro De Corintios Habla Acerca De De Que Los Bueyes Son Los Ministros Entonces ¿Sabe Que? Aquí Dice Que Metió Intentó Meter La Mano Porque Los Bueyes Es Es decir Los Tropezaron Los Ministros Los Cinco Misterios ¿Verdad? Lo que Habla Biblia Por Meterse En Ese Lío Se Tropezaron Mire Solamente Un Paréntesis A Veces Idolatramos O A Veces Ponemos En Un Escalón A Ministros De Dios Cuando En Realidad Todos Tenemos Pies De Barros Hoy Viste Que El Líder Se Enojó O Viste Que El Líder Se Se Puso Firme O Viste Que El Pastor Alzó La Voz Sabe Muchas Veces Endiozamos A Hombres De Dios Endiozamos A Hombres De Dios Y Mire Todos Tenemos Pies De Barros Todos Estamos Luchando Con Algo De Dejarlo ¿Verdad? Pero Aquí Él dice Que Los Bueyes Tropezaron Y Este Hombre Por Tratar De Meterse ¿Verdad? Intentó Poner Extender Su Mano Y Dice Que Por La Irreverencia De Este Hombre Por La Irreverencia De Usa Dice Que Por Su Irreverencia Este Hombre Murió Irreverencia Dentro Del Campamento Irreverencia Dentro En Medio De La Presencia De Dios Irreverencia En Medio Cuando Dios Se Mueve En Medio De La Alabanza De Su Pueblo Felipe ¿Qué Te Refieres Con Eso? Mire No Quiero Ser Religioso Con Esto Pero Pero Son Ejemplos ¿Cuántos Creemos Que Esta Es Casa De Dios Y Puerta Al Cielo Y Estos Son Los Tiempos Para Hablar Acerca Esto Pero A veces Estamos En la Presencia Del Señor La Adoración Aquí Gloriosa Y yo Veo De pronto Hermanos Alguien Con Un Snack O De pronto Hermanos Con La Otra Vez Tiempo Anterior Alguien Con Un Hot Do Con Un Completo En En Medio De La Casa Del Señor Mire A Veces Los Hermanos De Mantención Encuentran Chicles No pegados Abajo De La Silla Pegados En La Silla Y esto Es Casa Del Señor Esto Es Templo Casa Morada Del Señor Irreverencia En Medio Del Campamento De Pronto Hermanos Predicando Y hay Dos Tortolitos Enamorados Y hablando Todo el Rato O De La Mano Jugando O Caricia Es Casa Del Señor Cuando Dios En Medio De La Profecía Dios Está Hablando Así Dice El Señor Y Nosotros Viendo El Celular Viendo La Hora Viendo Cuando Pasa La Palabra Irreverencia En Medio De La Casa Del Señor Estamos En La Casa Del Señor Y Oye Supiste Que Aquella O Aquel Murmuración Irreverencia En La Casa Del Señor Ay Felipe Pero Lo Hago En Mi Casa No Lo Hago En El Templo Pero No Hablamos Que La Presencia Donde Habita En Nosotros Irreverencia En La Casa Reverencia En La Presencia De Dios Por eso Todo el Mensaje Que Quiero Hablarle Cuidemos La Presencia De Dios Y Y De La Forma De Cuidarla Es De La Irreverencia Ser Irreverentes Ante Su Presencia Ser Irreverentes Cuando Dios Se Mueve En Medio De La Alabanza De Su Pueblo O Estamos En Medio De La Palabra O Dios Quiere Hablarte En Tu Casa Y Estás Con Tu Celular O Estás Viendo Una Película Y Tú Sientes Que Tienes El Deseo Que Dios Quiere Hablarte O Tienes El Deseo De Buscar A Dios Pero A Veces Nos Importa Más Una Llamada A Veces Nos Importa Más Las Redes Sociales La Televisión El Programa De Televisión O Que Se Ayuda Hacer Tantas Cosas Irreverencia Recuerde Que El Plan De Dios Y Lo Vuelvo A Decir Enfático Es Librar Y Traer Victoria Nuestras Batallas Pero Debemos Revisar Nuestro Campamento Debemos Revisar El Campamento De Dios En Medio De Nosotros La Presencia De Dios Y Cuidarla Y Que No Haya Nada Indecente Que No Haya Nada Que Este Contaminando Hoy Vienes Tal Vienes A Más Más Ejemplos Se Me Vienen Viniste Hoy Voy A Recibir Una Palabra Del Señor Hoy Vengo Porque Dios Y Una Palabra Del Señor Para Mi Vida Ah Pero No Está El Pastor Mejor No Voy A Ir Para Qué Voy A Ir Si No Está El Pastor Va A Predicar El Hijo El Pastor O Un Anciano Mejor No Voy Sabe Que Irreverencia En El Corazón Y Eso Permitió Y Eso Esa Irreverencia De Usa Causó Que Fuera Muerto A A Veces Nos Una Que Estoy Muerto Espiritualmente No Será Que En Nuestro Campamento Hay Irreverencia Estoy Dando Entender O No Si Estoy Dando Explicar Lo Que Quiero Hablarle Cuidemos La Presencia De Dios Y Como Cuido La Presencia De Dios Que No Hay Irreverencia En Mi Campamento Porque Porque Dios Quiere Librar Nuestras Batallas Seamos Reverentes Miren Vamos Avanzando Hoy El Tiempo Avanza Muy Rápido Número Tres El Primero ¿Quién Era? David ¿Cómo Cuido La Presencia De Dios? En Hacerlo A Tu Manera A Mi Manera Debo Cuidar La Presencia De Dios En Hacerlo A Mi Manera ¿Por Que? Porque Es A Su Manera Número Dos Veíamos A Usa ¿Cómo Cuido La Presencia De Dios De La Irreverencia Ser Irreverentes Ante La Presencia De Dios Número Tres Filisteos Ponga Ahí Si Toma Notas Cuidar La Presencia De Dios De Los Ídolos Ya No De La Irreverencia Ya No De Hacerlo A Mi Manera Mira Ahora Lo Que Y Dice La Palabra Del Señor Entonces Tomaron Los Filisteos Recuerde Que El Número Tres Es Filisteos Tomaron Los Filisteos En La Arca De Dios Y La Introdujeron En El Templo De Dagón Y La Pusieron Junto A Dagón Verso 3 A La Mañana Siguiente Cuando Los De As Dot Se Levantaron Temprano He Aquí Que Dagón Había Caído Rostro En Tierra Delante Del Arca Del Señor Y Tomaron A Dagón Y Lo Pusieron Otra Vez En Su Lugar Pero Al Levantarse Temprano Al Día Siguiente He Aquí Que Dagón Había Caído Rostro A Tierra Delante Del Arca Del Señor Y La Cabeza De Dagón Y Las Dos Palmas De Su Mano Estaban Cortadas Sobre El Umbral Solo El Tronco Le Quedaba A Que Dice Ahí A Dagón El Contexto De Que Estamos Leyendo Es Que Israel Pierde El Arca Israel Pierde El Arca En La Batalla Verdad Que Tiene Con Los Filisteos Dice Que Ellos Estaban Perdiendo El Poblo De Israel Y A Los Sacerdotes Se Le O Traigamos El Arca Porque Dios Está En Medio De Nosotros Con El Arca Y Se Van A Asustar Los Filisteos Dijeron Oh Trajeron El Arca Está Dios En Medio De Ellos Y Se Pusieron Las Pilas Otra Vez Y Se Fueron Con Mayor Furor Al Pueblo De Israel Y Los Vencieron Y Le Quitaron El Arca Y Dice Que Estos Filisteos Llevaron El Arca La Presencia De Dios Y Era Una Escultura Era Una 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 Figura Que Tenía Forma De Pez Y Ellos Idolatraban A Ese Su Dios Llamado Dagón Y Dice Que A ellos Se Le Ocurrió Traer El Arca La Presencia De Dios Y La Pusieron En El Templo De Dagón De Esa Figura De Ese Dios Con D Minúscula Al Lado De Ese Dios Pusieron El Arca Al Lado De Dagón Entonces Donde Llevaron La Presencia De Dios A Un Lugar De Ídolos La Pusieron Junto A Un Ídolo Llevaron La Presencia De Dios Donde Había Idolatría Dejaron La Presencia De Dios Con Ídolos Entonces ¿Cuál Es El Punto Aquí La Incomodidad De La Presencia De Dios ¿Sabe Por qué? Porque La Presencia De Dios Es Viva Se Mueve Siente La Persona La Presencia De Dios Es Dios Mismo Y Aquí La Presencia De Dios Se Siente Incómoda Se Siente Incómoda Cuando Hay Ídolos La Presencia De Dios No Se Siente Bien Cuando Hay Idolatría En Nuestro Corazón Felipe Yo Ya No Soy Idólatra Ya No Adoro Una Imagen Ya No Adoro Una 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 Virgen O Una Estatua ¿Sabe Qué? Tal Vez Eso Ya Pasó Y Gloria a Dios Pero A veces Hay Idolatría En Nuestro Corazón Por Hijos A veces Hay Idolatría En Nuestro Corazón Por El Dinero A veces Hay Idolatría En Nuestro Corazón Miren Lo Que Le Voy A Decir Por El Templo Que Nosotros Vemos Wow Qué Lindo El Templo Idolatramos El Templo Hay Idolatría Hacia Y Endiosamos A Hombres O A Mujeres De Dios Hay Idolatrías De Pasiones Equivocadas ¿Cómo Eso De Pasiones Equivocadas No Hoy No Te Vi El Domingo No Fuiste A Santa Cena No Estaba Tan Cansado Cuando En realidad Se Fue A Ver Un Subpartido Ahí El Estadio ¿Por Qué? Porque Está Por Sobre Idolatría Lo Que Yo Quiero Hablar Es Todo Aquello Que Está Por Encima De Dios A Veces Idolatramos Cosas Que No Son Abstractas Que No Vemos Dolores Pasados No Es Que Este Dolor No Me Deja Me Voy A La Tumba Con Este Dolor Cuidado Porque Estamos Poniendo Algo Por Encima De Dios Acaso No Dice La Biblia El Libro Dice Ahí Capítulo 53 Que Él Llevó Todos Nuestros Dolores No Es Que Esto Jamás Lo Voy A Poder Superar Es Un Dolor Que Jamal Idolatría Dolores Idolatrías A Personas Que Ya No Están En Esta Tierra Idolatrías Que Ya Personas Yo Entiendo El Dolor La Separación Física Pero Idolatramos A Personas Que Ya No Viven Que Ya El Señor Se La Llevó Idolatría Todo Aquello Que Está Por Encima De Dios Cómo Cuido La Presencia De Dios Que No Hay Idolatría Nuestro Corazón La Biblia Dice Amarás Al Señor Con Todo Tu Corazón Con Toda Nuestra Fuerza Con Todo Nuestro Entendimiento Entonces Lo Primero Que Debe Haber Es El Señor En Nuestro Corazón Somos A veces Idolatría El Trabajo Idolatramos El Trabajo Te Vas Temprano De Tu Casa Y Vuelves Tala De Tu Casa Porque Idolatramos El Trabajo Y bueno La Familia Bueno Y Tu Esposa Y Tu Esposo Y Tus Hijos No Es que Es mucha Es la Necesidad Yo lo Entiendo Y lo Puedo Entender Pero Esas Cosas Van Debilitando El Hogar Y Van 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 De Alguna Otra Forma Trayendo Cosas Indecentes A Nuestro Campamento Me Estoy Dando Entender O No Quiero Que Podamos Ver A Través De Un Espejo De Estos Errores De Hombres De Dios Que Cometieron Errores Al Tratar Con El Arca Con La Presencia De Dios ¿Por qué? Porque Dios Se Mueve En Medio De Nuestro Campamento Y Me Hace Tanto Sentido Y No Dejo De Decirlo Que Dios Desea Que Nos Libremos De Batallas Espirituales Pero Él Demanda Algo De Nosotros Dejar Las Cosas Indecentes Dejar Las Cosas Que Nos Contaminan Mire Uy El Tiempo Ya Se Me Fue Último El Ya Vimos A David Ya Vimos A Usa Ya Vimos A Los Filisteos Verdad Que Pusieron El Arca Al Lado De La Idolatría Mire El Número Cuatro Cuatro Cinco Cuatro Cuatro Verdad Cuida La Presencia De Dios De Perderla Guau Que triste Número Cuatro Cuida La Presencia De Dios De Perderla Primera De Samuel Capítulo Cuatro Primera de Samuel Capítulo Cuatro Verso Diecisiete Primera de Samuel Capítulo Cuatro Verso Diecisiete Lo Tiene Ahí Dice Respondió El que Trajo La Noticia Y Dijo Israel Ha Huido Delante De Los Filisteos Además Ha Habido Una Gran Matanza Entre El Pueblo También Han Muerto Tus Hijos Omnis Fines Y El Arca De Dios Ha Sido Que Dice Ahí Tomada Se Perdió El Arca De Dios Mire Aquí Está Hablando Acerca De El Está Hablando Acerca De Este Sumo Sacerdote Y Dice Que Él Estaba En Medio De Ese De Contexto Y Pierde El Arca El Arca Fue Tomada Ahora Ahora El El Punto Que Yo Quiero Lle Es Que Aquí El Yo Había Carencia De Palabra En Medio De este Digámoslo Así Bajón Espiritual De Este Sumo Sacerdote Él No Tenía Palabra La gente iba, el sumo sacerdote, para decirle qué es lo que Dios ha hablado, qué es lo que Dios te está diciendo para que nos hable, para que nos direcciones, pero este hombre no tenía palabra de Dios, dice la Biblia que estaba en la puerta del templo, en la puerta del tabernáculo con una silla, es más, murió así, se fue para atrás y se quebró su cerviz, ¿por qué? porque él debía estar en el lugar santísimo, en el lugar de la presencia de Dios pero se perdió, perdió la presencia de Dios, se perdió el enfoque, perdió el camino y lo llevó a que perdiera la presencia de Dios estaba cómodo, estaba en una situación cómodamente en el evangelio, vivía un evangelio donde su lámpara estaba apagada ya no había visión, pero una de las cosas que también pierde, ¿por qué lo pierde? es porque sus hijos tenían mal testimonio dice la Biblia, está escrito de que tan mal tenían los hijos de Elí, mal testimonio que era de común conocimiento de que los hijos de Elí tenían relaciones, intimidad con las servidoras del templo no tenían temor de Dios, entonces ¿por qué pierde la presencia de Dios? ¿por qué pierde el arca? porque no había temor, porque no había sabiduría, porque no había palabra Felipe, ¿por qué el problema persiste? ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿por qué caigo? ¿por qué lucho con lo mismo hace dos, hace tres años? ¿por qué no avanzo? ¿por qué no venzo esta situación? me hace tanto sentido nuevamente el verso que Dios se mueve en medio del campamento en medio de su iglesia para fortalecerte y para que derrotes a tus enemigos pero si ve algo indecente, si ve algo que está contaminado, se aparta se aparta esto es algo que dice el apóstol Sergio que cuando el Señor viene a nuestra vida es glorioso con bombos y platillos pero cuando el Señor se aparta lo hace en silencio y vemos en la Biblia tantos hombres que se preguntaron bueno Dios, ¿por qué no está Sansón? la presencia de Dios se apartó de él, ¿por qué? porque había algo indecente, había contaminación ¿por qué pierde la presencia de Dios? Elí, porque no había temor en la casa ¿cómo está la presencia de Dios en tu hogar? porque aquí Elí, los hijos de Elí son llevados a contaminación miren lo que había pasado tenían relaciones impuras con las servidoras del templo junto a la situación espiritual de Elí causaron que la presencia de Dios el arca fuera tomada y perdieron la presencia, ¿por qué? porque había un problema en la casa no estaba la presencia de Dios en la casa padres, ¿estás llevando a tus hijos a la presencia de Dios? o simplemente lo dejas con el iPad para que se entretengan ah bueno que se calle un poco o que se duerma con el iPad hijos, jóvenes, adolescentes, niños ¿estás llevando la presencia de Dios a tu hogar? hay presencia, hay temor de Dios jefes de hogar, hombres o mujeres están llevando la presencia de Dios hoy día nos vamos a reunir hoy día vamos a orar tengo tan presente en mi casa que mi papá nos llamaba o de pronto iba por habitación nos apagaba la tele o nos hacía un llamado vamos a orar no papá no quiero orar vamos a orar y nos sentaba alrededor de la cama y decía te toca orar a ti y eso formó en mí y hoy día yo lo puedo llevar a mi casa y antes de acostarnos con mi esposa tomamos a nuestras hijas a nuestra hija adoramos al Señor oro por ella oramos al Señor juntos al Señor le decimos Señor gracias, gracias por tu presencia que haya temor en nuestra casa me estoy dando a entender o no pero aquí por qué pierde la presencia el arca porque no había temor no había la presencia de Dios en el hogar aquí llegó tan cansado de la casa ay es que mejor vamos el domingo y ahí palabra de Dios Dios se mueve en medio del campamento viendo que no haya nada indecente no dice que se mueve en medio de la congregación del centro cristiano o el nombre de otras congregaciones no se mueve en medio de nosotros y nosotros no existimos solamente los domingos los miércoles existimos los lunes los martes los miércoles los jueves los viernes a la una de la mañana o a las tres de la tarde y Dios desea que esté la presencia de Dios en nuestro hogar Dios desea que llevemos la presencia de Dios a nuestros hogares a nuestros hijos a nuestras hijas mire el último mi hermana Glendita Abinadab ya vimos a David a Usa a los filisteos acabamos de ver a Elí Abinadab vaya conmigo al libro de primera de Samuel capítulo 7 verso del 1 al 2 y dice y vinieron los hombres de Kiarit Jerim tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Aliazar su hijo para que guardara el arca del Señor y sucedió que pasó mucho tiempo ¿cuánto tiempo pasó? ¿cuánto? 20 años desde el día que el arca quedó en Kiriat Jerim y toda la casa de Israel añoraba al ¿a quién añoraba? al Señor ¿cómo cuido la presencia de Dios? en este punto cuidar la presencia de Dios de no acostumbrarme a ella se lo explico estuvo siete meses con los filisteos tres meses David intentando vuelve a la casa de Abinadab y luego dice que estuvo 20 años 20 años en la casa de este hombre Abinadab 20 años estuvo y dice que no fue bendecido ninguno de los días de 20 años ninguno de los 20 años ninguno de esos días fue bendecido no fue bendecido ese hombre ¿sabe por qué? estando la presencia de Dios estando el lugar donde Dios habitaba donde era el único lugar donde Dios habitaba ninguno de esos días fue bendecido Abinadab tenía solamente trabas problemas ¿sabe por qué? porque este hombre entendió que la presencia de Dios era algo más en la casa era un adorno más a la Biblia está ahí pero la cupo el domingo entendió que la presencia de Dios era bueno está ahí y a ver ya se acostó mi esposa o ya se acostó mi esposo o ya se acostaron los niños y veo cosas que no corresponden la presencia de Dios la dejamos a un lado me acostumbré Sansón se acostumbró a salir y a entrar a la presencia de Dios eso está escrito en la Biblia se acostumbró a entrar a estar en pacto y luego salía y estaba fuera del pacto se acostumbró a estar en santidad con Dios y luego salía y estaba en pecado en cosas indecentes Abinadab se acostumbró a la presencia de Dios esto funciona así vengo el domingo me quebranto un poco la palabra de Dios me oye y el lunes vuelvo a lo mismo vengo el miércoles la palabra me quebranta y el jueves vuelvo a lo mismo nos acostumbramos a la presencia de Dios y Abinadab se acostumbró a la presencia de Dios imagínese 20 años y luego antes de ser llevada a Sion dice la Biblia que estuvo en la casa de un hombre llamado Obededón y estuvo tres meses en esa casa y estando tres meses en esa casa dice que Obededón y toda su casa fue bendecida que no faltó alimento que no faltó pan que sus generaciones de generaciones fueron bendecidas ¿por qué? por tener el arca de la presencia de Dios en su hogar ok ¿qué pasó con él? entendió que no era un adorno entendió que no era algo más entendió que todos los días debía acercarse al arca del pacto y decir Señor ¿qué quieres para mí? ¿qué tienes para mí? Señor háblame ¿qué necesitas? aquí estoy Señor aquí está mi vida aquí está mi corazón aquí estoy para servirte Señor ¿qué necesitas? háblame te necesito Dios no nos acostumbremos a la presencia de Dios ¿cómo cuido la presencia de Dios? de cosas indecentes ¿cómo qué? de esto vivir una rutina espiritual tengamos hábitos de fe espiritual así como nos lavamos los dientes como vamos al gimnasio como vamos a trabajar ten tiempos de oración ten tiempos de lectura de la Biblia toma tus hijos y ora al Señor y no volvamos un evangelio rutinario Felipe llevo 20 años en el evangelio llevo un mes llevo un año y siento que voy de batalla en batalla ¿no será que hay un acostumbramiento a la presencia de Dios la pregunta es ¿no será que tenemos que revisar algo en nuestro campamento? hay algo que no estamos cultivando cuidando de la presencia de Dios que tenemos que decir Señor esto no tiene que estar en mi campamento porque yo quiero que Tú libres mis batallas yo quiero salir victorioso de mis batallas pero el Señor recorre su mirada en los campamentos y te está diciendo no debe haber nada indecente nada que te contamine y qué lindo es poder cerrar esta administración diciendo Señor yo participo de Tu mesa tomo de Tu copa y bebo Señor de Tu pan Señor que fue partido por mí Señor porque dice Tu palabra que Tú exhibiste públicamente a nuestros adversarios y los exhibiste los avergonzaste en la cruz del Calvario para darme victoria cierre sus ojos los hermanos de la alabanza adoración suben y póngase sobre sus pies y dígale al Señor Señor tal vez hay una contaminación hay algo indecente en mi vida tal vez Señor hay irreverencia tal vez hay idolatría tal vez me he acostumbrado a entrar y a salir de la presencia de Dios Señor tal vez Señor no ha habido temor en mi casa hoy el Señor te está diciendo cuida la presencia de Dios Padre en el nombre de Jesús mientras mis hermanos servidores de Santa Cena toman ya posición Padre en el nombre de Jesús Señor vengo a ministrar esta palabra en el corazón de Tus hijos en este campamento Señor tan hermoso llamado iglesia en ese campamento de Tus hijos Señor que han venido con hambre y sed de justicia Señor en este día para oír una palabra de Dios Señor pero si hay cosas indecentes si hay cosas que están contaminando nuestra vida Señor y que están siendo un impedimento Señor para ver la victoria de estas batallas que estoy enfrentando Señor yo vengo a decirte que quiero cuidar la presencia de Dios que me perdone si he sido irreverente que me perdone Señor si he estado en pecados en delitos Señor que me perdone si me he acostumbrado a la presencia de Dios que me perdone Señor si la siento que la he perdido porque no la he llevado a mi hogar Señor a mi relación a mi noviazgo a mi matrimonio Señor si siento que han habido ídolos cosas que están por encima de tu nombre Señor si siento Señor que no he prestado atención en lo escrito está perdóname Señor hoy me quiero sentar a tu mesa Señor y esa mesa de gracia esa mesa donde tomo el vino donde tomo el pan Señor para poder Señor decirte en memoria de ti Señor que morimos Señor pero también juntamente resucitamos lávanos límpianos de toda nuestra maldad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará guiará nuestro andar creemos en lo que harás aquí los nuevos comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional un lugar donde creemos en nuevos comienzos los nuevos conmigo no 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 no